Como cada semana en Sonson TV Noticias, les traemos algunos de los perros que buscan una familia y se encuentran en el albergue municipal. Hoy, dos peludos. El primero de ellos es un macho adulto. Sus características son, es pasivo, cariñoso, convive con perros y niños y es ideal para personas mayores que gusten de caminar. Su futura familia debe tener paciencia y le deben brindar amor durante el resto de su vejez. Este perro no presenta problemas de salud. El otro perrito que busca hogar es él. A diferencia de su amigo, es muy activo, cariñoso, juguetón, aprende rápido, le encanta correr, saltar y estar en movimiento. Es un macho joven, se adapta a cualquier lugar, convive con perros y niños y es ideal para personas que les gusta salir a hacer actividad física. Excelente compañía para una persona activa. Los requisitos para adoptarlo son los mismos de siempre, cédula de ciudadanía y un microchip que se adquiere en las tiendas de mascotas del municipio.